Un hombre lesionado por una esquirla de un petardo fue el resultado de la marcha y mitin que realizaron alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria Nº 2 en la explanada de rectoría de Ciudad Universitaria. Estudiantes de ese plantel se deslindaron de los grupos violentos. Al filo de las 4 de la tarde horas, alumnos de la preparatoria 2 quienes mantienen un paro activo de labores en su plantel desde meses atrás, culminaron un mitin en la explanada de rectoría de la máxima casa de estudios que culminó con hechos violentos provocados por grupos ajenos a ellos. Un grupo de al menos 10 personas encapuchadas comenzaron a violentar la protesta pacífica que alumnos de dicho plantel realizaban en la explanada. Pese a que fue decisión de los alumnos del plantel cerrar las instalaciones de rectoría en un intento por presionar por la destitución de Isabel Jiménez Tellez, directora del mismo, fue un grupo pequeño el que inició las agresiones con una barreta y piedras. Este grupo de encapuchados intentó romper los cristales de puertas y ventanales de rectoría, mismos que minutos antes habían sido pintados con consignas contra el rector Enrique Graue y los borros que permanecen en los planteles. Al ver las agresiones, el grupo conformado por alumnos de la prepa 2 decidió replegarse para no ser relacionados con los actos violentos, sin embargo, los encapuchados comenzaron a lanzar petardos a la fachada del lugar. Fue la esquirla de uno de estos la que alcanzó a un hombre, de aproximadamente 40 años de edad que se encontraba a varios metros de distancia de la fachada, mismo que cayó al suelo con una rondana de metal incrustada entre la nariz y el ojo derecho. Aún con el objeto metálico en el rostro, y tras perder mucha sangre, a bordo de una ambulancia de la máxima tasa de estudios fue trasladado al hospital Adolfo López Mateos, donde los médicos lo intervinieron quirúrgicamente. Por su parte, las autoridades de la UNAM, condenaron los hechos violentos y llamaron a los estudiantes a entregar las instalaciones. Punto. De acuerdo con la misiva, autoridades educativas se reunieron con integrantes de la comunidad estudiantil, previo a los actos violentos, y propusieron una mesa de diálogo el próximo jueves, sin embargo, estos lo rechazaron. ¡Suscríbete al canal!